Las lluvias que sin cesarse precipitaron hace dos fines de semana en buena parte del territorio nacional, dejaron afectaciones en menaje de 365 viviendas del municipio de Tomatlán, cinco en Mascota y caminos dañados en por lo menos 15 municipios de Jalisco. Así lo informa el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, David El Trujillo, quien añade la entrega de estos apoyos del Fondo Estatal para Desastres Naturales en Tomatlán será dentro de 15 días. Se hizo el levantamiento en cada domicilio donde se le revisó si se afectaron sus colchones, si era cama individual, si era cama matrimonial, el refrigerador, la estufa, los artículos, vasos, vajillas y todo eso y es lo que se les repone. Serán 3 millones 725 mil pesos los que se destinen para las familias afectadas. La entrega de los apoyos será en especie y para el tema de carreteras, caminos y puentes, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que ya revisa la zona, deberá determinar los daños y obras a reparar. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.